Hey, hey, de la casa yo no salgo sin la clock Hey, y guaputa aquí llego a tu Santa Claus De la casa yo no salgo sin la clock De la casa yo no salgo sin la clock Y no tengo una, yo tengo dos Y no tengo una, yo tengo dos De la casa yo no salgo sin la clock De la casa yo no salgo sin la clock Y no tengo una, yo tengo dos Y no tengo una, yo tengo dos Hay guerra en el barrio, es mejor que te prepares Yo ando con la clock hasta pa' jugar billares Siempre está conmigo por si veo al enemigo Y si se me corre con la clock yo lo persigo No salgo de la casa si no ando con el fierro Mejor ver a tu madre llorando en el entierro Hay que andar alerta, aquí te caen, te sorpresa Nada interesa, aquí te parten la cabeza No salgo pa' la yeca si no ando esa arma Miran a tu cuerpo ahí sangrando, eso es karma Dime quien tu eres entre lobos y ovejas Yo tengo mi clock si preguntan te parejas De la casa yo no salgo sin la clock De la casa yo no salgo sin la clock No tengo una, yo tengo dos No tengo una, yo tengo dos De la casa yo no salgo sin la clock De la casa yo no salgo sin la clock Y no tengo una, yo tengo dos Y no tengo una, yo tengo dos Aquí no te descuides, la gente está desesperada Aquí te quitan todo y te dejan como si nada Te pegan un balazo por dar una mal mirada Eso es lo que pasa en la calle equivocada Andan sin dinero y la mente en un mal estado Yo soy un soldado, el fierro está a mi lado Uno nunca sabe cuándo tiene que sacarla Eso me enseñaron, necesario es cargarla Soldados que han caído, que descansen en paz Y los enemigos vamos a matar más Si miramos a los traidos le caemos inmediato MP por tres andamos pa'l asesinato De la casa yo no salgo sin la clock De la casa yo no salgo sin la clock No tengo una, yo tengo dos Tengo una, yo tengo dos De la casa yo no salgo sin la clock De la casa yo no salgo sin la clock De la casa yo no salgo sin la clock Y no tengo una, yo tengo dos Y no tengo una, yo tengo dos Ha, ha, ha Better speak this story, motherfucker Barrio Music Dale, 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 dale Gracias.